Información en Telerama Noticias, el subsecretario regional de Minas, Javier Sánchez, no descarta nuevos estudios técnicos antes de iniciar con la explotación de oro y plata que existe en el proyecto minero de Río Blanco, ubicado en Molleturo, al oeste de Cuenca. Esto con el objetivo de evitar que las fuentes hídricas de la SOAI se contaminen. El subsecretario asegura que hasta el momento se han realizado más de 420 perforaciones en la zona donde se realizará el proyecto Río Blanco y no se han encontrado aguas subterráneas, por lo que no habría peligro de contaminación de las fuentes hídricas. Esta apertura nos permite que todos los cuencanos tengan la certeza de todos los estudios que se han venido realizando, de todas las observaciones que se han realizado y que se han acogido, inclusive las observaciones realizadas por el Instituto Francés, que eran de preocupación de parte de los concejales que se hayan acogido en estos proyectos. Además indicó que la Universidad de Cuenca realizará la auditoría y revisión de todos los informes técnicos y que luego se determinará si se hace o no nuevos estudios con técnicos y profesionales de la ciudad y el país. Serían suficientes desde el punto de vista geológico si tenemos en consideración que no se encuentran en ninguna de estas aguas, sin embargo, ya lo ha señalado el ministro, que vamos a revisar justamente todos estos resultados y todos estos estudios, a objeto de que se determine si es que existe la necesidad de complementar mayormente la información que se tenga, técnicamente lo vamos a determinar de eso con las universidades. De allí que se pide no politizar el tema y dejar que los estudios técnicos determinen si hay o no posibilidad de contaminación de las aguas y las fuentes hídricas. Hernán Samanigo, Telerama Noticias.